El campeón de NXT, Carmelo Hayes. Con toda honestidad, los dos pasaron por dificilísimos combates hace apenas 48 horas. Sobre todo Melo, porque a Noam lo ayudaron demasiado. ¡Ay, Dios! Todo el combate se lució Noam Dard. Al final salieron ellos porque les dio la gana y entonces tú lo criticas. ¿Y lo demás qué? Chicos, ¿lo demás qué? Toma de árbitro. Melo está muy seguro, obviamente, después de venir. ¡Oh, exitoso! Desde su casa para retener la presa. ¡Oh, cómo tumba! Rápidamente a Noam Dard. Es mucho más alto. Quizás no tanto, pero es más alto. Tiene más fuerza porque es más musculoso. Aunque la fuerza y los músculos no son necesariamente directamente proporcionales. Y cuidado que las costillas sufrieron. No solo se llevó lanzas funestas en el camino, pero en el propio campo de batalla se llevó una brutalidad. Lo que no puede hacer Noam Dard lo logró el campeón de NXT con tremendo machetazo directamente al pecho. Y el candado de amplio poder. Mientras afuera, él tiene un clon. ¿Lo ven? Allá afuera, Trey Williams haciendo lo mismo. Cierra ese candado, muchachos. Cierra ese candado. Cierra. ¿Y tú crees que algún día Trey Williams podría retar a Melo por su título? ¿De qué te hablas? ¿Y por qué no? Eso no tiene nada que ver. Tú no hablas de amistad y cosas por el estilo. ¿Y por qué Oro Mensa no reta no andar por la Copa Heritage? Ya, lo puede hacer en cualquier momento. Un momentito. Tú estabas defendiendo que está el debate de tratar de quitarle el título a Wesley. ¿Y en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Es una cosa completamente diferente. Tú estás sembrando cis años inventando... De ningún tipo. Es una cosa de que si voy a defender el título, ¿por qué no defenderlo frente a mi mejor amigo? ¡Oh, oh, oh, oh! Digo, si es que el mejor amigo sigue siendo titular después de esta noche. Yo soy el campeón, dice el Supermobal. ¡Ay! Buen codazo, muy seguro, Carmelo Hale. ¡Bosca! ¡Súpermoba! Recibe tremendo impacto. ¡Qué impacto! Recibe tremendo, usando la resortera para lanzarse por el aire. A 48 horas de que Carmelo Hale retúe malgritosamente, es un pecero frente a Run Breaker. ¡Cierre ese candado! ¡Cierre ese candado! ¡Qué va, papá! ¡Qué va, papá! ¡Qué va, que no hay llave, que no hay llave, que no hay llave! ¡Después no se puede abrir! ¡Al esquinero! ¡No va a andar! ¡Rentador número uno! También campeón por propio derecho de la Copa Heritage. ¡Al esquinero! Bloquea, bloquea las intenciones. ¡Oh, no! ¡No las bloqueó! ¡Mira el remate, el machetazo! ¡Clásico de Carmelo Hale! ¡No progresa la cuenta de tres! ¿Y qué más hay que hacer en esto? ¡Me encanta cómo lo hace! ¡Mira eso! Todavía piensen cuando eso lo recibió Run Breaker, impecablemente como siempre, de parte de Carmelo Hale. Y fue uno de los momentazos en Battlegrounds. No olviden, hace 48 horas, ambos por un increíble combate, increíble duelo. Pasó cada uno de ellos. Bloqueado, oh, no mucho tiempo. Directamente abajo, viene por más. ¡No va a andar, no va a andar! ¡El Super Roo! ¡Bajó se conectando en la cabeza al campeón que salió volando! ¡Cuidado con Drake! ¡Que siempre sale un truco! ¡Ay, ay, ay! ¡Luego campeón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uno, y dos, y dos, y dos! ¡Te confidas, de verdad! ¿Cómo le cambiaría la vida a no andar? Y con la copa y el título... ¡Uf! ¿Te imaginas? Necesita más gente. ¡Uno, y dos, y dos! Necesitaría más gente para que lo ayude a cargar todo eso. Y un poco más. Están, 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 no me gusta esto de que se estén comunicando aquellos tres con no andar. No, 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 no. Un momentito, lo que están es aupando. Aupándolo, algo se están tramando. ¡Legend! ¡Eh! Bonito derribada. ¡Se va a uno, y dos, y dos! ¿Usted cree que Mainsa, Legend y Jackson están simplemente hablando ahí de qué van a hacer después cuando termine? ¡No, no! ¡No dijo Takara que Drake le estaba haciendo hit. ¡Y ya me lo dijo! ¡Qué cosa! Bueno, Last Legend y Jakara dijeron que sí, que aceptaban, que eran muy atractivos. La ganga. Bueno, y Drake lo confirmó. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Qué guapazo! ¡Es todo, es todo! ¡Uno, y dos, y trrrrr! ¿Viste cómo le dio directamente a la cara? Casi que lo noqueó, digo yo. Y ahora la frustración, porque ese es el problema. La noqueada no llegó. No sale de aquí con la victoria. Al menos no por hoy. ¡Véanlo! ¡Papá, qué zurra le metió! ¡Qué izquierda! ¡Cómo, cómo me ha impresionado en la evolución de uno y dos de Noa Ondani. Miren que siempre fue maravilloso. Clásico de Carmelo Hayes para el rompecaras. Hablando de gente que habla. Miren, hablando de gente que habla. Pero eso sí que es auparada. Ya vieron movimientos de dedo, es una cosa extraña. Sí, me llamó la atención que no se metió en la lucha del domingo. A él le encanta cualquier fiesta y siempre sale a bailar de primero. Siempre. Todo muy justo, muy como tenía que ser. Bloqueado. Noa Onda recibe. Directamente a la pierna, el campeón de la extica, Carmelo Hayes, que también repuesta con bachetazo. Directamente al cuello. Repuesta de la forma igual y tiqui, 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 tica. Con pecaras y lazo para el remate. Prepara la patada. ¡Wow! ¡Qué belleza el rostro de Noa Onda! Y esta del látigo también frontal, derechito. A la jeta del campeón de la Copa Jérita. ¡Tiene más para él! ¡Vamos, vamos, vamos! Se las esquivó todas. ¡Qué lástima! Era un buen recorrido para Noa. ¡Uno, y dos, y tres! El recorrido de fallar, fallar, volver a fallar. Está frustrado, está frustrado. Tú sabes, va a ser más fácil. ¿Ves? ¿Ves? Cuidado. ¿Qué están haciendo? Cuidado. ¡Ah, Trick! ¡No te metas, Trick! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó aquí? Bueno, Mensa le puso una mano encima a Trick. ¿Qué pasó, señora? ¡Ah, sí, señor! Señora, esto es un belicoso. ¡Es un belicoso! A él nadie le puso las manos encima, él reaccionó. Que él le puso la mano encima. Le estaba llamando para decir, ¡Oye, quédate tranquilo! Sí, quédate tranquilo. ¡Oye, qué lindo derechazo que le dio ahora Mensa! Y ahora sacan de aquí. ¡Fuera, fuera! Por mala gente. ¡Ay, esto se acaba de complicar! ¡Melo, cuidado, Melo! La bajita, la bajita, la bajita, la bajita. Uno, y dos, y no progresa. Buen impacto directamente al rostro del campeón. Tenemos nuevo Soberano. Uno, y dos, y tres. ¡Oh! ¡Qué lástima que él es más pesado! Y... ¡Vean, vean, vean, vean! Con las tenazas y candado al tobillo. Con las tenazas aplastándole la pierna, moliéndosela. Pero mira qué poder, qué agilidad, qué dominio. Hay diferencia de tamaño. Y la diferencia de tamaño está ayudando mucho al campeón. Con candado cruzado, lo está buscando completamente. Dice que no, dice que no, dice que no. Ay, se va a rendir, no puede ser. Se va a rendir, no puede ser. No lo permitas, no lo permitas. Llegó, llegó, llegó a la orilla. Que no se va a ahogar. Por lo menos no ahora. Se lo quita de encima con buen puntapié. Amigos, cerrando con broche de oro, no lo olviden. Tendríamos quizás un reinado corto para Carmelo Hayes, que acabo de ganar prácticamente en el fin de semana de WrestleMania. Si lo pierden este combate. ¡Wow! Sólido la pantorrilla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se le escapó! ¡La segunda sí lo hizo como el revés! ¡Ah! 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 ¡Es ahora nunca! ¡Es ahora nunca! Tienes que hacerlo, hombre. ¡Esta es la oportunidad! Mira, mira, mira. A unos meses se están acercando mucho como quien no quiere la cosa. Como quien quiere la cosa. ¡No! ¿Ves? ¡Ves! ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro, por favor! ¡No puede ser! ¡De agonismo! ¡No puede ser! ¡No te descuides! ¡No te descuides! ¡No te descuides! Bueno, no andar estaba acumulando no solo amigos y enemigos también y ¡Wow! ¡La chervosa del campeón de NXT! ¡Claro que con ayuda cualquiera va a ganar! ¡Con ayuda cualquiera va a ganar! ¡Con ayuda cualquiera va a ganar! ¡Dragon Lee, Nathan Fraser! ¡Ah! ¡Esa ayuda de los que están afuera! ¡La ayuda de no andar! ¡Esta se acabó! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Para no andar! ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!